Gobierno versus alcohol gel. Trajimos un papelito y quiero que vean que esto está, que no está prendido. Esto está impecable. Ya, señor ayudante, va a hacerlo en una sola toma. Enciéndalo nomás. ¿Se fijan? No prendió. De nuevo. No prendió. Eso es lo que ustedes creen. Esto está prendido, muchachos. Miren, ya, señor ayudante, más rápido, porfa. ¡Eco! Miren. Se acaba de prender mientras pasan los bomberos. Se prendió. Y si ustedes se fijan, no hay fuego. No se ve nada. Miren, esto lo vamos a apagar con el extintor manual que tenemos. Apáguelo nomás. Ayúntele, señor ayudante. Eso, apáguelo. Miren, miren. Cómo prende. Miren cómo sale el fuego. Miren. Este es un extintor manual. Ojo, extintor. Listo. Ok. Lo apagamos. ¿Se habrá apagado esto? Miren. Abajo sigue hirviendo. Aún no se ha apagado por completo. Por eso no han podido apagar los incendios en la octava región. ¿Qué mejor pruebas que...?